Claro, una disciplina muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y todos teníamos que guardar un respeto para todos. Eso es algo muy importante que teníamos los luchadores de antes. El respeto, el respeto por uno mismo, compañerismo, y el respeto para la lucha libre. ¿Cuánto tiempo ha entrenado la lucha libre, maestro? No, pues entrenamos un buen rango, como un año, un año estamos entrenando. Y luego ya cuando te ven que te meten en la profesional y luego ya te programan. Así era en aquellos entonces. Te preparaban y luego ya hacíamos una lucha sin público, ¿verdad? Y luego ya te miraban que ya estabas preparado para profesional. Entonces ya cuando te programaban. ¿Y a partir de ahí nace el Jerry Estrada o qué nombres utilizó antes? No, luché enmascarado. Ah, luché enmascarado. Sí, luché en los primeros. Yo no quería, ¿no? Pero luché enmascarado como el guardián blanco. Y luego, nada, me quité. No, no, ponme el halcón blanco. Pero me dijeron, en Guadalajara hay un halcón blanco, te van a demandar. Bueno, otra vez guardián blanco. Y total así hasta que la perdí con un luchador muy bueno él. Era un exótico. Alex Brisky, un luchador también. Él era de Mazatlán, pero radicaba en Muclova. Y este, un luchador exótico muy bueno. Y ya se la aposté y la perdí. Así quedó Exxon. Un domingo la perdí. El domingo que seguía fui a ver la lucha y llegué en mi moto. Y Alberto Mora, que era también maestro de nosotros, ya murió, que más descanse. Dice, órale. Y vete por tu ropa, por tu equipo, porque me falta uno. No, pues agarré la moto y fuego. Fui a la casa y me dejé el equipo. Oye, ya me preguntó. Oye, Alberto. La semana pasada he perdido la máscara. ¿Con qué no me voy a luchar? ¿Cómo te llamas? Gerardo Hernández Estrada. Gerri Estrada, para arriba. Ahí nació el nombre de Gerri Estrada. Pobre, así. Así. Y Alberto Mora ya murió. Era uno de los luchadores más efectivos y ídolo de Moncloa Covila. Y a partir de ahí, ese nombre le dio toda la fama, la popularidad, altas y bajas dentro de la lucha libre, ¿no? Ya el Puma me lo pusieron en México. Ok. Entonces te voy a decir por qué. El nombre del, el apoyo del Puma, cuando yo ya estaba en México, entonces había un promotor, el señor Plata, en Guadalajara, que cuando mandaban de México a Guadalajara, él los miraba. Y si él recomendaba a ese luchador en México, en México lo proyectaban. O sea, tenemos que pasar una prueba. Pero era bien gacho el señor Plata. Es puta, así, imponente. Y este, no, pues, y como me recomendaba Herodes, muchos luchadores me recomendaban, vengase el Gerri. El Gerri, pónganle un apodo. Y decía, ¿a cómo joden con ese Gerri? Pues quién es, pónganle un apodo. Entonces yo, ahí en Garibaldi, hay unos baños de vapor que se llaman Baños Coliseo. Y arriba en la sotea, Ricardo Vega era el director de la revista Knockout, que tú ya ni cuentas. No lo alcancé. No lo alcancé. Pero era el halcón, este, Lucha Libre, este, la, esa, sí, arena. Bueno, total, yo estaba ahí posando. Y luego me dice, mira, pónganle el Puma. Este, mira, hacen los gestos. Pónganle el Puma. Y él me bautizó como Gerri Puma Estrada. Y ya me mandaron, no, Ricardo Vega. Ricardo Vega. Y, este, se va el Knockout. Esta revista se llama Knockout. Entonces de ahí ya me mandaron a Guadalajara. No, pues llegué con el pie derecho, carnal. Llegué y le impacté al promotor. Y, no, no, olvídate, me tuvo ahí como dos meses, no me quería soltar. Y ya, este, más que ya llegaba diciembre, ya me soltó. Y dijo, muchacho, va bien recomendado. No sueltes ese ritmo. Y la vas a hacer. No suelte el ritmo. Yo ya hablé a México que usted... No está bueno, hombre. Llega a México el fuego para arriba. Bien padre. Por así nació el del Jerry Puma Estrada.